Dígale La ancho fue la de estas Ojalá Mírenlo Decirle adiós y te creo Adiós señora Adiós señora gente Adiós señora gente Perdón, perdón, perdón ¿Cómo no vamos a pasar estos casos? Mírenlo Bueno, es lo mismo es hija Vuela, hoy si te vino con todo Hoy si va a estar rico Allá arriba en la presa Por aquí le llega el agua a uno No le creas Esto si pasa y tiene doble ¿Tiene doble? A que si Por pajero ¿Cómo estás? Pasar, vos pasar Si tiene doble pasa Pasa No pasa Este no pasa Este no pasa Tiene esto muy bajo Esta es la chicle Esta es la chicle Granchor Y después de las noticias Todos los años se la lleva una creciente Esta si pasa Esta si pasa Este no pasa Este se lo lleva Este no pasa Este no pasa ¿Cómo conseguir una estela a la motriz? Este si pasa No se le va Este está monstruo El agua El escape El agua Tu compañero no pasó Este aquí no va a llevar el agua Este no pasa Vamos a pasar Este si pasa Este si Este no pasa No se puede porque está lloviendo Este no pasa Bájense y regresen a la casa Este no pasa definitivamente No Vamos Este no pasa definitivamente Y ahorita va a subir más Esa creciente Esa te graba Este no pasa 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 No pasa que la deje en este lobo Este no Este no pasa El agua Está pasando No pasa No pasa No pasa No pasa Que vayan a conseguir una Jailu Todos y se van Oiga diablo No pasa Dale los pandas Los pandas No pasa Dale los pandas Los pandas Le digo Que ahorita Todos que consigan Jailu Y que pasen ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si pasa Cama no le dijo algo Sin Jailu El diablo No Sin Jailu Sin Jailu Si no pedía un señor El gran Me está teniendo mochila Esta es la casa Y yo voy Diz Todo lo Dije el diablo ¿Cómo fue que dijo El diablo del señor No pasa Dale 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 Escuchen 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 Sí Iba Iba El putito Así Iba Con una muereta Y con una sombría Que ahí andaba viendo Ahí andaba viendo Y mire Y llega el diablo Y dice Ay no Dice Si está perro Está tan perro La corriente Que hasta la patita Le llevó Si no había hecho cerote Pero ya veis Que nomás le dije Ay 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 Dejen de mojarse Ay 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 Y esto Y esto Que con la Con el Como se llama Con la Con la Con la cosa Para la lluvia Que no se moja Con la capa Miren Esta bicha Hace rato Venía con el gran dolor En las patas Y ni quería hablar Es cascada 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 Ay Este chillo Tal vez va a callar Tiene esta gran Sibona Encima A mi Se me arrumó El baño Aquí Vamos a venir ¿Qué pasa? El de la Cede El de Yo lo reconozco Por el tatuaje Que tiene En traje Fíjense que ahorita Ahorita porque andamos Mojados No se siente Pero ahorita Está lloviendo fuerte Míreme Hace rato va Porque le dolía El brazo No quería hablar La La ¿Para que sí? Y este Sin una pata Y lo dijo Cerro Pero a él Ya no le duele La mente No le va a doler ¿Crees que no le duele No caminar Para toda la vida? Sí No le digo No le duele Pues Deja lo que cague Deja lo que cague Deja lo que cague El pobre niño No pero es que Hay más tubos Hay más tubos Por toda la calle Creo yo Por eso Ahí está Una como de canaleta Que lo llevo Para allá Y luego allá Se pasa Pero Me fijé Que antes de la quebrada Había otros tubos Que estaban chupando agua Sí No pues claro Hay varios Ajá Al mismo lado ¿Cómo? Mojados Ah Curso Sí No tío Vámonos para el aire Mucho calor ahí ¿Para dónde? Para el aire Ajá Al aire Para el aire El panadero no pasa ahí El panadero no pasa Pidamos pan Pues pidamos pan No pasa Es el pan aquí No pasa No pasa Ahorita está lloviendo fuerte Ahorita sí está lloviendo fuerte Lo siento mucho por la gente Lo siento mucho por la gente Que está en peligro Porque van a sufrir esta noche Se la van a ver de cuadrito Esta noche Bueno Todo el día Él te dijo Que atendía mucho Yo creo Y que No agáramos Yo creo Yo creo que se vea Libre en toda la casa También Yo creo que sí A la vez Dicen que también Sí No la norma Era que no la comida Si la norma Era una yes Y quería andar Y A dentro de la casa A Pei le estaba diciendo Que llegara a ver Porque una yes Y tenía ganas de ir comprando Mentira Estamos Qué chandrosos Esto No pasa Deje la leche aquí Y solo con eso Aquí déjale leche A mí ahorita se me ha tocado una leche bien cocida con canelita De pan muerto A mí se me ha tocado una vieja Se me ha tocado una vieja Una vieja bien frita con arrozito Una gran Y las monas ¿Qué ha pasado? No, pues sí No la he pasado Pregunté por Julita ¿Por quién? Por Julio Ya, ya, ya No la he pasado Pregunté por Julita ¿Por Julio? Ahí, Julio ¿Qué se ha hecho? No sé Me dijo Agarró una maleta Y dijo que iba por Paraguay Con la plaga Me dijo Ah Así dice Con la plaga Así es que dijo Joder Ahí le dijo Ahora Julito Por allá Pues sí Con la plaga Si anda por Guate Dicen Pero A la familia A la familia Y don Julio Ahí me dijo Ay No fue No fue Me dijo ¿A dónde? A hacer ejercicio Voy Le dije Ayer me dijo Ayer me dijo Ayer me dijo Ayer me dijo Don Julio Con razón Fue que Cuando yo le fui a decir Que me prestara Que me dejara Sin llave Y todo Él me dijo Y le fui a pedir Para los pollitos Conentrados Me dijo Bueno Y se quedó Pues me dijo Así le dije yo No había por qué ¿Está más o está menos? ¿Está más o está menos? El agua o el río Permiso 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 Ahí le voy Ahí le voy Ahí le voy Pues puchica No pero está igual Ahí está Ahí está Ahí está Ha bajado un poquito Ha bajado un poquito No pasa No pasa No pasa No pasa Ese sí pasa Va con todo Y se le pare Va a caer Y va a caer Y va a caer A mí me da miedo A mí me da miedo Los puentes Así donde pasa Un montón de agua Yo guardo Por Dios A mí me da miedo Los puentes Así ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? No sé Dicenme Yo creo que va a venir Una gran puerta Y me va a arrastrar Y me va a tirar No, porque ahorita Bueno, a mí no me da miedo Da más miedo Cuando no tenés experiencia En las hamacas Siento yo Pero este que es de cemento No tiene más Claro, los de hamacas Sí Porque una vez Se quebró una tabla Y me culpaba Me culpaba ¿Qué? ¿Qué hora de la hamaca Cayó? Porque el color Y no le hace Ah, puro pico ¿El qué? Porque el de Ecuador De hamacas Era donde Los íbamos a tirar Sí, era feo Sí, era feo Y de un filinco No, de no La primera vez Sí Sí, era así Ajá Ojalá La licra Quiero ver vos Están validos al hoyito Ay, es cierto Están validos al hoyito Miguelito ¿Me he escuchado? Ah, sí, Miguelito Están validos al hoyito Carro, carro Carro Carro, hey ¿Qué pasa? Tranquilo Cantemos la canción De Sol Solecito Porque salga ¿Cuál? Sol Solecito Ah, hoy cantemos Sol Solecito Porque salga El sol Vaya Carnera Caracol Caracol A la una Sale Sol Sale Pinocho Tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Ya viene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? H, G, 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 G ¿Qué pasa? Nosotros cantamos Máquina No la heitinuada Con las máquinas de guerra Ni la Carmen No, ahora no Ahora no Con esta con máquinas de guerra Ya Ya Ya